No hay nada más desesperante que no llegue ese mensaje que estás esperando. Es increíble. Che, Robert, ¿te puedo cargar el teléfono? Sí, poné, poné. ¿Por qué no estás esperando el mensaje de Agustina? Sí, boludo, te tengo que cargar el teléfono, me va a volver loco. No pasa nada. Aparte, te digo la verdad, me lo estoy tomando más tranquilo. Me gusta, me gusta que lo que sea así. Sí, porque si no, te volvé loco. Te volvé loco, ¿verdad? Un mensaje, llamo. Escucha, como te estaba contando, lo de él a puro. Este tipo dijo que va a haber despido y, viste, yo... Pero, ¿por qué pensás que va a ser un... Oye, lo sé, porque me parece que uno de ellos es el yo.